Más de 29 mil personas acudieron a la Faria del Desierto que se realizó durante la Semana Santa en el Museo del Desierto y en esta Semana de Pascua siguen llegando miles de personas a conocer este atractivo turístico de Saltillo. Fue una semana con saldo blanco, afortunadamente a pesar del gran número de visitantes que tuvimos y ahorita durante la Semana Mayor tuvimos alrededor de 29 mil visitantes, más o menos. Casi el 70% de los visitantes son foráneos, digamos, y en su mayoría vienen del Estado de Nuevo León, de Monterrey, en Semana de Pascua. Todavía es una muy buena fecha para nosotros y estamos esperando recibir alrededor de 10 mil visitantes más durante esta Semana de Pascua. Ya fueron retirados algunos atractivos especiales que se instalaron en la Feria del Desierto, pero como quiera es muy atractivo visitar el museo. Ya los dinosaurios ya no están, los dinosaurios robotizados estuvieron específicamente durante la Feria del Desierto que es la Semana Mayor y ahorita nuestros visitantes pueden visitar y hacer el recorrido normal del museo que tenemos durante todo el año que incluye obviamente nuevas áreas como la parte del laboratorio de paleontología, que es muy reciente. Los normales del museo, 160 adultos, 100 niños, estudiantes y maestros con credencial, personas con discapacidad y tenemos un paquete de 420 pesos que incluye dos adultos y dos niños. Sí, pues que se den una vuelta aquí al museo, se van a sorprender ahorita con nuestro nuevo laboratorio de paleontología. Es una sección muy bonita, muy amplia, con mucha información. Con la cámara de Marco Gamis para RCG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.